Cráter, gocer, va, ya, ya Mujeres en celo corren hacia mis brazos Yo no soy de chocolates, ni de flores, ni de abrazos Mujeres hermosas van de esquina a esquina Yo aquí tengo un regalote más grande que tu vagina Pierden su virginidad solo por su diversión Porque saben que entre hombres yo les doy satisfacción Soy un cabrón, en esto de las mujeres Acércate chiquita, sé que tú también lo quieres Con condón o sin condón, si no hay pa' la pasilla Cuando estamos en la acción, hasta los ojos te brillan Te desnudaré, va, como lo hago con todas Cuando acabes te dejaré y no quiero que me jodas Mujeres, la llevo en mi pensamiento Pa' acocharlas y follarlas solo, eso es lo que siento Violento, celoso cuando se debe de ser Pero también soy compartido cuando no es mi mujer Va, ya Nuevas eras, años, mujeres con minifaldas Se las ponen chiquitas para que les vean las nalgas Antes era el amor, ahora ya es tirar el rollo Cuando menos te das cuenta ya les diste por el hoyo Nuevas eras, años, mujeres con minifaldas Se las ponen chiquitas para que les vean las nalgas Antes era el amor, ahora ya es tirar el rollo Cuando menos te das cuenta ya les diste por el hoyo Descubrí la forma pa' lograr lo que me propongo Los ojitos, una charla y buena actitud pongo Así es el rollo, mujeres se arrastran como un gusano Yo llego, me estiro mientras ellas comen de mi mano No, soy hermano, así que no me importa pecar El adulterio es mi dao, ¿quién me lo va a quitar? Podré llegar al extremo, yo soy el que las acecha Me dicen cupido, ¿dónde pongo el ojo? Pongo la flecha Yo expreso la infidelidad con un enorme orgullo Les murmullo, tómame que hoy soy todo tuyo Me escabullo cuando otra llega a invadirme Me voy diciendo, lo siento, creo que ya tengo que irme Ellas van tras de mí y yo voy tras de ellas Puedo estar con cualquiera y sin dejar una huella Conmigo tienen viaje seguro a las estrellas Bueno, solo las de buen carácter y de cada bella Mi voz se sella, mi verso fluye a sus orejas Mis ojos a los suyos ya sí se quedan perplejas Se quejan de mí, dicen que mi estilo es viejo Dicen tener orgullo y se los destruyo cuando yo las dejo Nuevas eras, años, mujeres con minifaldas Se las ponen chiquitas para que les vean las nalgas Antes era el amor, ahora ya estirar el rollo Cuando menos te das cuenta ya les diste por el hoyo Nuevas eras, años, mujeres con minifaldas Se las ponen chiquitas para que les vean las nalgas Antes era el amor, ahora ya estirar el rollo Cuando menos te das cuenta ya les diste por el hoyo Nuevas eras, años, mujeres con minifaldas Se las ponen chiquitas para que les vean las nalgas Antes era el amor, ahora ya estirar el rollo Cuando menos te das cuenta ya les diste por el hoyo Nuevas eras, años, mujeres con minifaldas Se las ponen chiquitas para que les vean las nalgas Antes era el amor, ahora ya es tirar el rollo Cuando menos te das cuenta ya les diste por el hoyo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video